Realiza en mí un milagro, Señor. Da el don de la palabra a este mi pobre hijo. ¡No, no, 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 no! ¡Casa, mi Señor! ¡Casa! ¡Deteleo! ¿Qué daño se hizo esta infeliz mujer? Van a matarme, Señor. Van a matarme. ¡Apartate, Raní! ¡Tenemos que lapidarla! Es mujer y ha sido tomada en adulterio. La ley de Moisés nos manda que demos muerte a pedradas a estas mujeres. ¿Qué dices tú que debemos hacer? Aquel de vosotros que esté sin pecado, arroje la primera piedra contra él. ¿Qué es posible? Adónde está un área. Arroje la primera piedra contra Él. representative de la piedra contra él. Ig reduce de el sol. Gracias.